¿Qué pasa con el paciente del hospital? ¿Qué pasa con el paciente del hospital? No sé de dónde viene, de dónde es originario residente, pero solo sé que es Germán Díaz de 34 años. Él está por un proceso febril, estábamos haciéndole algunos análisis, algunos exámenes para determinar diagnóstico y darle un tratamiento específico, pero para mientras estábamos dándole ya medicamentos para bajar la fiebre, algunos sueros y pues estábamos estudiando.